El rol de los guardaparques es sumamente importante debido a que ellos son nuestra primera línea de defensa de nuestros recursos naturales y son los primeros en poder transmitir los mensajes que tienen a la sociedad. Hasta ahora estamos ya en el sexto encuentro, el sexto intercambio. Ya son más de 180 participantes. Si prefieres definir una palabra, lo que significó este encuentro, definiría con paixión, porque es muy legal, muy emocionante ver la paixión que todos tienen por su profesión. Es la palabra que define, paixión por la naturaleza. Todos nosotros, profesionales, tenemos que pasar por un momento de un tiempo en tiempo, un momento de reflexión, para se renovar, para continuar haciendo nuestro trabajo, siempre de la mejor manera posible. Nosotros cuidamos todos los recursos naturales que Dios nos ha dado. Y todos los días vamos aprendiendo una cosita y otra. El encuentro de guardas parques en Paraguay fue un momento muy especial de conocer los colegas, y principalmente de ver que existen otras personas también protegiendo nuestro Pantanal. Compartir entre compañeros y alentarnos es lo que va a permitir que ese intercambio de conocimientos y que siempre hayan personas que se sumen a la causa de la protección de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!